Jade fue asesinada el 14 de enero de 2020, presuntamente por la mañana, a eso de las 9. La necropsia reveló que no tenía alimentos en el estómago. A su madre la contactaron casi a las 2 de la tarde. Le dijeron que la niña se había suicidado en los baños del Indeporte. Desde entonces, Adriana Gómez no ha dejado de investigar el asesinato de su hija de 13 años, ella y su familia, solos, porque las instituciones en el estado no le dieron certeza. Los resultados de la necropsia indican que Jade murió de asfixia por ahorcadura y presentaba una fractura en el cuello, en el primer anillo traqueal. Sin embargo, cuando una persona se cuelga para suicidarse, el aso sube por el cuello hasta sostenerse con la mandíbula. En el caso de la pequeña, la fractura del cuello estaba mucho más abajo. Esto solo quiere decir una cosa. A Jade primero la estrangularon y posteriormente la colgaron para simular un suicidio. Sobre el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas que dirige la exatleta Tania Robles, ya pesan muchas denuncias por acoso sexual, violación, amenazas y bullying. A Jade la exhumaron a inicios de julio. Peritos provenientes de la Ciudad de México arribaron a Chiapas para el estudio de sus restos y comprobar si se trató de un homicidio o suicidio. Este es el primer caso en Chiapas en donde realizan la exhumación de restos, ordenados por un tribunal, donde la familia ha agotado hasta el último recurso legal para lograr justicia por su hija. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.